cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá también agradecimientos a nuestro asesor y profesor antonio jose arias betancourt manejo del idioma tomás jefferson enseña normas para una vida honesta las cosas hay que empezar la siempre por el principio las cosas hay que empezar la siempre por el principio evita las preocupaciones y penas que sólo están en tu imaginación y que no han sucedido todavía si uno muchas veces se angustia por cosas que no han sucedido vive con la mente en un futuro que no le pertenece y en un pasado que ya no puede cambiar y a veces recuerda cosas que le causan dolor entonces es importante de todas maneras que si usted está en este tipo de problema pida ayuda evita las preocupaciones y penas que sólo están en tu imaginación y que no han sucedido todavía en diferentes países del mundo se han hecho estudios sobre el tema de la preocupación y se ha demostrado algo que es impresionante es que cerca del 90 por ciento de las cosas por las que el ser humano se preocupa hasta enfermarse nunca ocurre nunca ocurre de hecho hay personas a las que les han dicho escriba durante un mes las cosas que lo preocupan y luego se les demuestran que todo eso que lo creo preocupaba lo que lo preocupaba no existe y se dice también que uno no tiene que preocuparse sino ocuparse y yo siempre he dicho que frente a un problema uno tiene que enfocarse es en la solución no se enfoque en el problema enfoques en la solución otra recomendación cuenta hasta 10 antes de hablar cuando estés enojado y disgustado y hasta 100 antes de hablar si estás encolerizado mi segundo papá por la p piense en grande por la actúe ya por la p perseveres siempre y por la ambiciones piensa en grande si hay que pensar en grande pero lo que tiene que ver con emprendimientos empresariales yo siempre he dicho que uno tiene que comenzar pequeño y empezar a crecer en cambio empezar grande y comenzar a chicarse y hay que investigar mucho sobre un negocio al que usted se quiera meter Warren Buffet dice que él nunca invierte en negocios que no conozca y que no entienda va a montar una cafetería trate de encontrar trabajo en una cafetería si le paguen únicamente la mitad del mínimo y trabaja ahí dos o tres meses para verificar exactamente cómo es que funciona una cafetería de esa manera cuando sepa un poco más del negocio en el que va a incursionar es posible que le vaya mejor actúe realmente los pensamientos no valen de nada sin la acción y uno ve muchas veces a unas personas con una cantidad de sueños y sueños y sueños y no hacen nada y un sueño hay que convertirlo en un plan específico y después hay que convertirlo en netas y después hay que actuar y hay que trabajar porque un sueño que no se pueda convertir en un plan específico se convierte en un ensueño y hay personas que tienen mucha iniciativa pero no tienen acabativa entonces uno si puede tener los sueños pero hay que trabajar eso sí eso sí la única manera de sacar adelante los sueños es trabajando es actuando los pensamientos no valen nada si no hay acción los pensamientos de nada valen sin la acción y hay que trabajar pero hay personas que quieren el resultado y no quieren pagar el precio para conseguir ese resultado otra recomendación persevere siempre hay que perseverar persistir 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 y nunca desistir y no me gusta una frase que dice para atrás ni para coger impulso a mí esa frase no me gusta uno no es un avión para no devolverse a veces hay que parar pensar analizar y coger por otro lado o devolverse entonces uno dice que para atrás ni para coger impulso claro que para atrás hay que hay que hay que echar muchas veces si usted va por el camino totalmente equivocado pare piense y después camine por otro lado y a lo mejor va a conseguir el éxito ambiciones es bueno ambicionar bueno muy bien una reflexión final la escalera al éxito le preguntamos a jean clove sud el presidente de aviatur usted qué reflexiones puede formular sobre los sueños y las metas de las personas y nos contestó las metas deben ser conformes a los sueños y deben ser alcanzables si uno tiene sueños al nivel 5 y metas al nivel 2 va a tener un interior descoordinado y es mejor ser realista en la totalidad me parece que no es ideal colocar la altura de la barra de salto de garrocha demasiado alta porque puede vivir permanentemente amargado es mucho mejor que su meta sea por ejemplo aceptarse a sí mismo como es en el momento y sentirse satisfecho con uno mismo así puede vivir feliz si tiene un problema la meta puede ser resolver ese problema pero si no tiene problemas viva feliz con usted mismo y acéptese tal y como es es muy importante aceptarse como uno es si yo soy hablador pues debo colocarme el locutor de radio villavicencio claro no puedo colocarme de hablador en una sala de velorios donde hay que estarse quieto y callado es importante trabajar en lo que a uno le gusta vea que son reflexiones y son enseñanzas en este caso el presidente de aviatur el doctor jean claud besudo a quien entrevisté en sus oficinas del centro andino y cuyos conceptos conocimientos emprendimientos ejecutoria realizaciones he compartido en diversos informes de una voz en el camino que dirige el maestro ley martín eso era todo por el día de hoy un agradecimiento especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo mi correo electrónico conferencista germandías arroba hotmail.com mi whatsapp 322 218 75 67 un gran abrazo y gracias por escucharnos desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa sosa sí 五